Gracias por ver el video. Gracias. Está bien, pero vamos a agradecerle a Luis María. Sí, decime. No, que el preparador físico es otro. River tenía un preparador físico en la primera etapa de Peregrini. Sí, rápido, Walter. Y si te acordás, en el partido contra Boca del año pasado, estaban los mismos inconvenientes y los mismos cuestionamientos. No, pero perdóname. ¿Qué decís? No se entiende. ¿Quién es el preparador físico de River? Hoy Prieto. Bueno, listo. En el campeonato pasado era otro. Pero, Walter, este señor es el que hizo la declaración. ¿Es el preparador físico de River? Sí. ¿Y para qué haces ese comentario? Porque él dijo hace un año y medio que el preparador físico tiene que mandar equipo. No, no dijo eso. Sí. No, dijo que este momento es el que lo preocupa porque está... Bueno, no sé por qué me pongo a discutir con vos. Este, si no tenemos casi tiempo. Ya venimos. La ayuda está en las tres posibilidades. ¿El Ibapo, eh? ¿El Pino Paraná? ¿O el Guatambú? ¡Vamos, Patricia! ¡Juéguese! El Guatambú. ¡Oh, era el Ibapo, eh! ¡Ibapo, eh! ¡Ibapo, eh! ¡Ibapo, eh! Bueno, un beso a toda la familia. Gracias por participar, Patricia. Bueno, gracias a ustedes. Un beso. Interrumpí la seta. A partir de hoy, a la bronca que tiene, se van a dormir la seta para... No, no está para... Sí, sí. ¿Cuánto le dio la ayuda? ¿Y si le dio la ayuda? No, un poquito. Una puntita, una rama. Entonces, hagamos una cosa. Llévaselo personalmente vos a la casa del viaje y listo, y págalo vos. Eh, hacemos una pausa. De nada. De nada. No, no es mala onda. Es... 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 Vos me criticás al programa. Porque el programa no ayuda. No, yo no te critica. No, yo estoy criticando a este porque yo lo veo todos los días también y este es bastante jodido, ¿ves? No, vos sos peor. Porque vos... Gracias, Juan. Vos tenés... No, no, gracias Juan. Son mucho peor y mucho más endromados. La gente no sabe lo endromados que son. Y con todo el calor de esta tarde aquí, en el diciembre, estamos en los jardines de los... Juego a la cancha de River con Benedetto. Acá estamos, Martín. Van saliendo los jugadores y parece mentira. Cada vez que hay un tape al aire van saliendo todos los jugadores de River, pero bueno. Cada vez que invertimos un parate y nos metemos con Simeone y cuando nos metemos con Simeone salen los jugadores de River. En estos casos, lamentablemente, hay que estar al pie del cañón acá en cualquier momento salen y este es el tema. Sí, lo que pasa es que no podemos estar esperando todos los días a ver cuando salen, ¿no? Sí, pero me parece que en este caso era prioritario, Martín. Sí, está bien, pero el programa lo manejamos nosotros. No, pero más allá de quién lo maneje, el tema de la declaración de los jugadores nos quedamos para hacer las declaraciones. Sí, sí, está bien. Bueno, Marcelo, después afuera del aire, en todo caso, lo hablaremos. ¿Cómo? Después afuera del aire, digo, resolveremos estas cuestiones. Sí, no, no, nada más te estaba marcando lo que estaba sucediendo. No, no, estabas marcando cómo debemos hacer programas. Así que continúo con vos en la cancha de River. No, 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 no. Quiero tenerme esas facultades para poder decidir. No se notó. Continúo con vos, Marcelo, en la cancha de River. La polémica que se armó alrededor del último video de Shakira, perdón. Desarmó un lío muy grande porque apareció Antonito de la Rúa. En medio del escándalo, el país incendia y el que prendió la mecha fue el padre. Y él también tuvo parte de culpa en todo esto. A él se caga en el país. Por eso yo sigo insistiendo. Sería bueno que castiguemos también a Shakira, ¿no? En este tocada de culo al pueblo argentino. Digo, no le compren los CD. No vayan a comprarle CD. Saquen a Shakira de su lista y no la pasen más, no la difundan más. Es la mejor manera de castigar a esta colombiana engreída que se viene a cagar en todos nosotros. Que reivindica a un tipo que mucho tuvo que ver con el caos en la Argentina. Entonces, ella se garca en nosotros, nosotros nos tenemos que cagar en ella. Para mí Shakira no tiene nada que ver. Está bien, para mí sí. Está bien. Para mí sí. Entonces, si yo digo eso, basta, Camilo. No defiendas más a los hijos de puta. Porque si no te ponés del lado de los hijos de puta. No, Antonio de la Rúa no defiendas. Camilo, vos tenés que saber bien. ¿Estás del lado de los buenos o de los hijos de puta? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? No estoy del lado de Antonio de la Rúa. No, pero está del lado de Shakira. Pero la conozco antes de que... Pero ¿de dónde la conocés? No, la conozco. ¿Comiste con ella? Conozco su música. ¿Comiste con ella? Pará, pará. ¿Comiste con ella? No, yo me refiero a su música. ¿La conoces interiormente? ¿Sabés cómo es? Me refiero a su música nada más. Es una mierda la música de Shakira. A mí me gusta de antes que esté Antonito de la Rúa. Bueno, indudablemente eso es una mierda igual que ella. Les recuerdo, la manera de comunicar... Boca River ha llevado mil cincuenta, mil cien. Muy bien. Un punto. No, 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 un punto. Ahora vas a hablar. Pero déjame terminar. Pero él puede hablar. Ahora habla él. Pero déjame terminar. Ahora habla él. Ahora habla él. No, yo digo que... Ahora habla el chavo Fox. Tenés posibilidad de hablar. No porque te dé la palabra él. No porque yo te autorizo. Ah, sí, vos sos un facho entonces. ¿Vos sos un facho entonces? ¿A qué se te va a pensar? ¿Cómo un facho? No habla él porque lo digo y se terminó. Mira, Julio, no tenemos un terreno personal, cosas individuales. Yo con vos no tengo nada individual. Yo tampoco con vos. Yo tampoco con vos. Jamás podría tener... No me interesa. Descender a ese nivel. Descender a ese nivel. No me interesa. A ese nivel, imposible descender. Imposible descender. Tan bajo como vos, imposible descender. No, no, no me interesa. Tan bajo.